Un cordial saludo para todos. Anoche la selección Colombia Sub-20 empató 0x0 frente a Brasil, jugando bien, a pesar que el expulsado no jugador y también Gustavo Puerta erró un penal. Deportivo Cali el domingo frente a Nacional de Medellín y América de Cali frente a liquidar el próximo sábado. Tulio Gómez dice, el estadio se va a llenar, esperamos 35.000 espectadores. Todo esto a nombre de Bancréditos que le presta hasta 150 millones de pesos. ¿Necesita crédito? Bancréditos. 4.48.9000. El domingo jugará el Deportivo Cali en Medellín frente a Nacional. Vamos a jugar ante un grande, dice el técnico Jorge Luis Pinto. Sabemos que es un buen equipo y que es un gran equipo. El autor le da su estilo y su forma de jugar con sus variantes. Por lo tanto, el Deportivo Cali va a jugar como es enfrentar a uno grande, a lo grande. Cali es grande y vamos a enfrentar al Nacional con toda la cantidad y con la grandeza que se necesita. Un dicho muy popular. Ha dicho don Tulio Gómez, el mayor asomista de la América de Cali. Bala madres y no llenamos el estadio el próximo sábado. América de Benino jugará frente a Llaneros y América Mayores, o de hombres, jugará frente al equipo de la equidad. Esperamos el estadio lleno, dice don Tulio Gómez. No, no, aún no fueron como 4.000 líticos. América no es un equipo vendedor de abonos. Pero sí le digo, le ofrecimos un regalo lanzada. Mil abonos por tribuna, con boleta a mitad de precios. No todas las progresaron. Por ejemplo, el que compra uno, le vale lo que le haría una boleta para un partido de los que hay ahora, una final, etc. Pero la venta de la boleta va bien. Espero que tengamos 35.000, 38.000 personas para el partido de México, que es un doblete. Mejor equipo femenino de Colombia, y yo no soy una de masculino. No hay pretexto. Como decía Gómez en la pancarta, va la madre para que no vaya al estadio. Y también el próximo domingo se jugará el torneo sudamericano en Bogotá. Jugará Brasil frente a Uruguay y Colombia frente a Venezuela. Ya Colombia está clasificado a un torneo internacional. Hasta aquí la información deportiva. Que la pasen bien y que Dios los bendiga.